Estamos llegando a las 8 de la noche, recorriendo acá cerca de la zona centro de la ciudad de Mar del Plata. Ahora debe haber una temperatura de 9 grados. Hace un poco de frío, hay un poco de viento también. Y les quise mostrar la ciudad en este horario. Hoy es lunes, decidí salir a pesar del frío. Gracias por suscribirse a mi canal, en este canal y en el otro. Como les dije, estoy subiendo videos un poco seguido. Me encuentro ahora en la calle Belgrano y Tomás Guido. Vamos a llegar hasta la costa. Vamos a ver cómo está esta noche la ciudad. Si hay gente caminando, si hay mucha o hay poca. Estuve leyendo los comentarios, son bastantes. Muchas gracias por comentar. Pronto les estaré respondiendo a cada uno de ustedes. 14 de julio y Belgrano. ¿Qué pasa? ¿Va a doblar o no va a doblar? Belgrano y Salta. Llegamos acá a la avenida Independencia. Esto es Belgrano 3200. Voy a continuar un par de cuadras acá derechito. Por esta zona no hay tanto movimiento. Y arrancamos. Un par de cuadras. Aquí nos vemos. Acá al frente tenemos los gallegos shopping. Trabajo en la ciudad. Acá estamos a metro del comienzo de la peatonal. Acá les muestro la fecha, septiembre 18, 2023. En el video anterior me pidió Cristian del Váquio que mande saludos. Él va a venir a Mar del Plata en unos días. También me escribió una persona que está viviendo en El Salvador. Que ahora para fines de este año va a venir a visitar Mar del Plata. A ver si aparece la temperatura acá en la pantalla. Ahí está, son las 8 y 9, 9 grados. Mañana 10. Seguimos. Seguimos. Les voy a mostrar un poco lo que es la peatonal. Si hay mucho movimiento o hay poco. Eso lo veremos ahora. Por lo que se ve hay bastante movimiento. Peleas de niño. No. 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 Gracias por ver el video 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 Me encuentro ahora en la calle Rivadavia Si no ponemos para doblar Bueno... Dale... Vamos... Este es San Luis Sigo en Rivadavia Ya... Y... 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 Y...